Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Se acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo Si quieres puedes purificarme Jesús conmovido extendió la vida dio la mano y lo tocó diciendo lo quiero queda purificado enseguida la lepra desapareció y quedó purificado Jesús lo despidió advirtiéndole severamente no le digas nada a nadie pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio sin embargo apenas se fue empezó a proclamarlo a todo el mundo divulgando lo sucedido de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos y acudían a él de todas partes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos ojalá que esto también suceda en medio de nosotros ¿verdad? porque el Señor sigue hablando sigue curándonos y sigue dándonos estas mismas instrucciones y dice que salían una vez que estaban curados y se daban cuenta a pesar de que Jesús le decía que la gente huyeina solamente porque cuestiones de milagros cuestiones de milagros mucha gente lleva o use solamente para pedir milagros solamente buscan milagros pero sin embargo no quieren comprometerse en esa vida del seguimiento de Jesucristo miren que la gran mayoría la gran mayoría lastimosamente nos falta mucha catequesis busquen el reino de Dios busquen al Señor lo demás viene por añadidura añadidura ante mal el reino de Dios buscar el reino de Dios quiere decir comprometerse quiere decir meterse en serio verdaderamente y tenerlo a Cristo en la vida enamorarnos oye oye ope música y gustuite enamorados de Jesús enamorados pero eso quiere decir que en la medida en que nosotros entendemos cuál es el proyecto de vida de salvación del Señor como añadidura dice el Evangelio todo lo demás la felicidad la tranquilidad la paz el shalom de la Biblia bueno y aquí entonces el personaje que se presenta es un leproso la lepra en la Biblia siempre significó el pecado porque el pecado carcome tu vida te va destruyendo tu humanidad te va destruyendo tu espíritu el que está en el pecado queridos hermanos después ya no le interesa más nada de la humanidad no le interesa más nada de la familia no le interesa más nada del amigo del hermano va epio shé la uno shé se ha trovado a yucata a yapita a yapeteta atropellata se dan cuenta cuando ya no le tenemos a Cristo entonces indica tu beima ya esape hay shé yara angá es decir hay este que tiene la imagen de mi Dios porque nosotros el nefes quiere decir que tenemos por dentro peñan de yara pitumaranga tuña de bebe a yare entonces cuando ya estamos en el pecado cuando estamos leprosos entonces ya nos ha carcomido ustedes saben que la lepra te desfigura el pecado nos desfigura y entonces se acerca a este leproso pero queridos hermanos ojalá tengamos esta actitud de este enfermo porque dice se acercó a Jesús para pedirle que le curara se acercó a Jesús para pedirle que le curara queridos hermanos será posible que nosotros podemos acercarnos también al Señor para que nos cure sexta semana de este tiempo ordinario es la última semana de este tiempo ordinario que tenemos ahora porque desde este miércoles justamente nuestro camino cuaresmal que nos lleva hacia la resurrección o peña continúa allí que tal año de tiempo ordinario pero ahora estamos terminando y nos dice que tenemos que prepararnos acercarnos con humildad reconocer de que somos leprosos pecadores y por eso nos acercamos a Jesús otra actitud importante siempre el arrodillarse significa Señor en las batallas en las batallas era así para demostrar que nos iba a huir nos iba a huir del enemigo que ya le había desarmado y que ya le está por matar y entonces para que no sucediera eso entonces yo me arrojo de rodillas ante el vencedor ¿verdad? ante el que tiene la fuerza porque el otro tiene dos posibilidades o me va a decapitar ahí mismo o me va a perdonar la vida porque me arrodillé y le estoy diciendo porque claro el que está arrodillado ya no podés estás arrodillado y entonces esta es la actitud del arrodillado Señor si quieres puedes purificarme esta es nuestra gran fe limpia por favor y entonces Jesús miren que interesante lo quiero queda purificado y enseguida la lepra desapareció queridos hermanos hay muchos otros elementos ¿verdad? que podemos seguir reflexionando pero en este sexto domingo del tiempo ordinario verdaderamente nuestra vida va a cambiar ¿por qué? porque sabemos que a pesar de que nuestros pecados nos están desfigurando tenemos esta actitud de pedir perdón al Señor y le decimos Señor solamente solamente tú me puedes curar si tú lo quieres Señor porque yo aquí me pongo en tus manos y ciertamente que si nosotros nos ponemos en manos del Señor ahí tenemos la respuesta del Señor lo quiero ahí pota queda limpio y en ese mismo instante quedamos purificados queridos amigos pidamos esta gracia hoy en este sexto domingo del tiempo ordinario que el Señor Jesús nos bendiga y nos fortalezca a todos que así sea que así sea nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga Gracias.